¡Dani! Tengo grandes planes para ti. ¡Tan fácil como fumar un puro en domingo! ¡No! ¡Coño! No me subo un caballo desde el entrenamiento. ¡Con calma! ¡Vamos! ¡Arre! 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 ¡Corre! ¡Arre! ¡Arre! ¡Es hora de una clase de tiranía básica! Los puestos de control vigilan el movimiento de la gente por todo Yara. Además, destrozarán tus neumáticos con sus malditas bandas de picos. Bueno, a menos que vayas en un caballo. ¡Sí! Ya pasé por muchos de ellos en Esperanza. ¡Despeja los puestos de control! ¡Destruye los carteles! ¡Y luego mira como libertad resurge de las cenizas! ¡No! ¡Calma! ¡Oh! ¡Un puesto de culpátalos! ¡No! ¡No lo habré imaginado! ¡Móbrame! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Muy bien, con cuidado Dani. Gracias por ver el video. Juan, el puesto de control está despejado. ¿No se sintió bien? Ganaste algunos puntos de karma, guerrillero. Sigue así, Dani. ¡Arre! ¡Quieto! Juan, encontré la torre. Sigue así, Dani. Busca el camino de los guerrilleros para llegar con mi contacto. Sí, voy en camino. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Toma este paracaídas. Créeme, puede salvarte la vida. Te llevaré al viejo Fuerte Español. Lo tienen guardado ahí dentro. No es buen lugar para detenerse. ¿Recluta o voluntaria? Recluta. Salió mi número, así que cumplí con mi obligación. ¿Tú? Voluntaria. Lo único que quería era ser una soldada. Ya sabes, portar el uniforme, ayudar a mi país. Y descubrí que los únicos soldados que Castillo quiere son los fascistas ciegos adictos a sus palabras. Así que eres una traidora. Sí, y no soy la única. Hay un guardia apostado en la torre de vigilancia más adelante que nos dejará usarla para explorar el fuerte. También nos puede dar información útil. ¿Qué quiere a cambio? Uno, que no le dispares. Así que infunda tu arma o te disparará. Dos, si sobornas a esos agentes dobles, nos darán información militar. Bien. Armas no. Pesos sí. Ahí está. Espero lleves unos cuantos pesos contigo. ¿Qué conseguiste? Bien, mira esto. Aquí puedes encontrar algunas armas. Muchas gracias. Claro. No quiero estar aquí cuando tú y Raiz hagan lo que estén por hacer. Todo el mundo tiene su precio. No todos los soldados son fanáticos. Algunos solo buscan alimentar a sus familias. Solo no olvides guardar las armas antes de acercarte a ellos. No olvides guardar las armas antes de acercarte a los soldados enemigos y ver sus debilidades. Apuesto a que Juan ya te dio su atención de la herramienta adecuada para el trabajo. Ahí está el oficial a cargo. Álvarez tiene la llave de la armería. Ten cuidado, Dani. Tiene un rango superior. En el ejército de castillo eso significa que está mejor entrenado. Es más rápido con el gatillo y un maldito hijo de puta. Este fuerte es la base más protegida de la isla. Estos soldados cuentan con armaduras y cascos. Nada de lo que las balas perforantes no puedan hacerse cargo. Usa la mesa de trabajo en caso de que necesites crear algo. Y luego ve a robar ese uranio, Dani. Ese paracaídas que te di podría servir aquí. Solo no aterrizar. Es en medio del fuerte, ¿sí? Es en medio del fuerte, ¿sí? ¡Ataca! ¡No! ¡Un sopadrino! ¡Cuidado! ¡Regresa! ¡Pencho a tierra! ¡Pencho a tierra! ¡Pencho a tierra! ¡Alerta, Dani! ¡Llamaron a sus patrulleros! ¿Qué? ¿Quieres decir que hay más? ¡Cúbreme! ¡Yos! ¡MES! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Juan. ¡Oye, Juan! ¡Ja, ja! ¡Esto es resolver, Dani! Uranio empobrecido Los soviéticos dejaron esta belleza de enriquecimiento nuclear en los ochenta Los yankees la usan para sus tanques y balas Come pingas Suena peligroso ¡Eres un superhéroe, Dani! Leita y yo soliamos meterlos escondidas al orfanato Lecturas esenciales para esperar acabar con los convoys. Un guerrillero siempre debe buscar su inspiración. Genial. ¿Y qué coño es esto? Esto. Eso es supremo. Parece un lanzacohetes. Sí. También funciona así. Una cosa más. Quiero que conozcas. Atostador. Los dos combinan como el fuego y la furia. Sí que sabes resolver, Juan. Claro que sí. Piensa en positivo, guerrillero. Los supremos son como una buena amante. O un gran sándwich. ¿Acaso tienes hambre, Juan? Sí, pero estoy hablando de capas, Danny. Ve a la mesa de trabajo y te lo mostraré. Los supremos no son solo herramientas. Revisemos ese supremo. El ingrediente especial que ha... Elige un artefacto, Danny. Este es un espacio seguro. Aquí no hay respuestas incorrectas. Excelente. Ahora ve a hablar con Clara. Hora de poner a prueba a ese supremo. Ve a hablar con Clara. Hora de usar ese supremo, guerrillero. ¿Qué le das de comer a esa cosa? ¿Qué le das de comer a esa cosa? ¿Qué le das de comer a esa cosa? ¿Crees que atravesamos el cobre? ¿Es el bloqueo? Para lucro. ¡Suscríbete al canal!